Sí, hay un gran porcentaje de que hace todo lo malo que tiene que ver con la atención que es Acano Caña y la Fundación Médico Preventiva en cuanto a exámenes, en cuanto a citas con especialistas, son muy demoradas las citas y el Gobierno Nacional a veces se hace el de oídos sordos porque se han hecho compromisos, se han hecho acuerdos, se le ha pedido debiduría al Ministerio frente a todo este tema y uno no ve acciones de parte del Ministerio y de parte del Gobierno Nacional para mejorar el tema de la salud en el Magisterio Norte Santanderiano y especialmente en la región del Catatumbo. En estos momentos en el municipio de Ábrego, nosotros estamos a dispensas de que la médica le dé la voluntad de asistir. Usted va a sacar una cita y le dicen, hoy no viene la doctora y en estos momentos no tenemos odontólogo, o sea, en Ábrego no hay salud para el Magisterio Abreguense. Pues la verdad, seguiremos en la lucha, este paro de 48 horas es la puerta de entrada a un paro nacional indefinido por la salud en Colombia y creemos, estamos convencidos que esta problemática es a nivel nacional. Usted viene aquí a Ocaña a sacar una cita, caso personal, vine y a usted le responden que no tienen convenio con el especialista. Y a todos estos maestros que estamos acá, mensualmente nos descuentan, mensualito, no falla el descuento. Y mire, sin salud.